Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella siempre me comprende y me apoya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No deja de preguntarme si estoy bien o triste. Solo dice, ¿qué te ocurre? No sé qué responderle. Y solo digo que no me ocurre nada, aunque no sea cierto. No me gusta ver a mi mamá preocupada. La quiero mucho y no quiero que sufra. Si le cuento esto, no, parece una pesadilla. Gracias por ver el video.